Agua, resiliencia y política territorial son temas estratégicos para ser abordados en África Agua. La disponibilidad de agua en el territorio y de cómo organizar este recurso, ya no solo en África, también en Canarias, son elementos clave. Y África Agua es un foro estratégico para poder abordar mediante proyectos o servicios tecnológicos soluciones de cara a la resiliencia y abordar todos los retos que nos depara el futuro. Gracias por ver el video.